Morro y en la mente muchos sueños ¿Cómo ayudaré a mis viejos? Morro y en la mente muchos sueños ¿Cómo ayudaré a mis viejos? Esa pregunta me la hago día y noche sin parar Tengo hambre de triunfar Solo escalando poco a poco Estoy enfermo del coco Lo mío no tiene cura Es una enfermedad mental Solo quiero progresar No es tan fácil salir de aquí Muchos en su zona de confort son muy felices Pero yo no nací Pa' estar así Seguir la rutina Ser parte de un sistema Y ser don nadie Que nadie Sepa de ti Y así nomás Puro Perfecto Elegal Y ni más ni menos Ya saben por lo que venemos con Pirrel Barajas Díganle al que me cerró la puerta Si su casa está a la venta Pues me sirve de cochera Pa' meter mi Mustang Son la moneda ya tiró Muchas veces la propia familia Te tira sus malas vibras Te quieren ver bien Pero no mejor que ellos así son Dobles caras aquí no No es tan fácil salir de aquí Muchos en su zona de confort son muy felices Pero yo no nací Pa' estar así Seguir la rutina Ser parte de un sistema Y ser don nadie Que nadie Sepa de ti Y lo mío No tiene cuerpo Puro Es mi alborazo